Pasamos ahora a nuestra entrevista de fondo y es que la Universidad de Costa Rica y la Escuela específicamente de Administración de Negocios está generando sendos proyectos para ayudar a las madres jefas de hogar y también a las personas adultas mayores. Para ampliarnos sobre este tema tenemos a Tatiana Valverde quien es la Coordinadora de Proyectos Sociales. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Regresamos esta semana en el 15, tenemos a Doña Tatiana. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, un poquito cuéntame cómo estos proyectos son de impacto para toda la comunidad que en este caso creo que históricamente no se le ha prestado atención y que además son motivo de reivindicación en múltiples acciones que ustedes vienen desarrollando, ¿ya? Sí, pues desde el 2005 se empezan con los programas sociales de la Escuela de Administración de Negocios en donde tomamos en consideración dos poblaciones vulnerables que están presentes en el país madres jefas de hogar de escasos recursos que tienen a cargo la educación de sus hijos y adultos mayores. Entonces tomamos en aquel momento la decisión de ofrecer herramientas a estas dos poblaciones para que ellos puedan desarrollar actividades productivas, puedan desarrollar sus propios emprendimientos, puedan ser generadores tanto de ingresos para sus familias, pero que tengan un impacto no solo en su familia, sino también en comunidad. Entonces vemos personas graduadas de nuestros programas sociales que logran, pues, formalizar sus emprendimientos y además de eso dar oportunidad de trabajo a otras personas, lo cual en este momento es algo sumamente valioso. ¿Sabe qué? Mucha gente se preguntará cómo hacen ustedes para escoger esas poblaciones y tal vez es importante un poco explicárselo no solamente a la comunidad universitaria, sino sobre todo a la ciudadanía porque lleva todo un proceso de capacitación. Yo esta semana leía profundamente los dos proyectos por separado y veía y podía identificar un trabajo no solamente científico a la hora de la escogencia, sino también sobre todo un trabajo que hace pensar que desarrolla herramientas en esas personas para que puedan hacer cosas y que es algo de que la gente habla mucho, que son los emprendimientos. Y acá se ve cristalizado de una manera efectiva. ¿Cómo se hace para escoger a esos grupos científicamente y que ustedes lo han venido desarrollando ya no solamente para estos dos proyectos, sino desde hace muchos años? Pues desde 2005, como les decía, desde que estábamos en ese momento con la gestión de doña Isabel Cristina Arroyo, un grupo de especialistas empieza a tomar en consideración qué podemos aportar nosotros a la sociedad y se empieza a ver que estas dos poblaciones en realidad están desatendidas. Los adultos mayores terminan, se jubilan, se pensionan y después de ahí, bueno, ¿ahora qué? Y pues la jefa de hogar que tantos casos tenemos a nivel nacional en donde en realidad muchas veces no tienen oportunidad de asistir, digamos, o capacitarse, estudiar, precisamente por su condición económica. Entonces abrimos las puertas a estas poblaciones para que ellos puedan de una forma gratuita, que es la finalidad también del programa, que estas personas que no tienen el acceso a este tipo de educación, de capacitación, pues en nuestra escuela lo puedan recibir. Sobre todo, doña Tatiana, tanto que se dice que la universidad a veces no se acerca a la comunidad. Este es un buen ejemplo de un trabajo de extensión y de trabajo con las personas. Ahora, doy el salto, porque me preocupa desde la demografía de la vejez cómo ustedes de inmediato dieron atención a algo que desde finales de los noventas ya era detención prioritaria con la aparición de la ley 79-35, que es la ley que defiende los derechos de las personas adultas mayores. Y a ustedes se les ocurre algo que desde auge se viene desarrollando a nivel de las juventudes, pero no desde los mayores. Y que creo que, como coordinadora, a usted casi que quiere hacer una reverencia aquí, ¿verdad? Porque desde ese programa social hace de gran impacto un trabajo microempecial con personas adultas mayores. Cuénteme cómo ha sido esa experiencia. Bueno, una experiencia maravillosa, ¿verdad? En cuanto al programa de emprendedores de oro, desde la escuela se ha trabajado no únicamente, digamos, ver la parte del emprendimiento y desarrollo del mismo, sino que ha sido un programa sumamente integral. ¿Por qué? Porque entonces con los adultos mayores, además de la capacitación técnica que se les da en lo que son herramientas de mercadeo, de finanzas, de un plan de negocios, además de eso se ve la parte social de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, empezamos con un módulo de motivación y desarrollo personal. Entonces, trabaja con psicólogas, trabajamos con gerontólogos. Para parte de autoestima. Exactamente. Y entonces empezamos a empoderar a estas personas, ¿verdad? No solo para que ellas sepan cómo desarrollar un emprendimiento, sino para que en realidad puedan ser personas empoderadas, porque resulta ser que vienen, qué sé yo, señoras que han sido toda su vida damas de casa, ¿verdad? Señores que han tenido que salir a trabajar, han desatendido, digamos, esos sueños, por así decirlo, y nosotros les damos herramientas para que ellos entonces empiecen a reconocer el poder que tienen dentro de sí. Y ustedes que lo llevan de la mano, ¿cuál podría ser un buen ejemplo de, digamos, como de proyecto que ustedes vieron cristalizarse? Bueno, hay varios, ¿verdad? Hay uno que me gusta mucho, que fue un señor de la quinta promoción. Él tiene un periódico dirigido a la persona vota mayor. Qué bueno, ¿no? El periódico se llama Gente Mayor, entonces ha sido un periódico que ellos han logrado buscar patrocinios y demás y el periódico, pues, ellos lo distribuyen en diferentes asociaciones, organizaciones, grupos comunales, etc. Entonces, es un proyecto que dos de los egresados, ellos tenían, pues, un proyecto separado y cuando ellos se conocen del programa, después del programa deciden emprender este negocio, incorporan a un periodista pensionado y desarrollan el periódico, ¿verdad? Qué bonito, qué lindo. Tenemos una señora, ella es una adulta mayor de, bueno, ella es panameña, pero hace mucho reside en el país y ella desarrolla un producto de quilting, pero, bueno, unas cosas maravillosas y su mamá de 93 años le ayuda. Entonces, es lindísimo ver, ahora el hijo está desarrollando, estamos trabajando para ver si desarrollamos también un proyecto en donde podamos darle oportunidad a que más gente se incorpore ya después, digamos, de haber cursado el programa. Entonces, digamos, emprendimientos como estos, ¿verdad? Ver todavía una, tienen una asociación de emprendedores de oro, entonces, de egresados, entonces son estudiantes que socialmente, digamos... Soporte. Exactamente, se brinda apoyo, encuentran aquí un apoyo, ¿verdad? Amigos y gente que puede, digamos, desarrollar con ellos emprendimientos. Y el otro de la gestión de la microempresa, ¿cómo es que de algún modo se ha ido consolidando también y que ya no solamente tiene en su papel protagónico de desarrollar en las personas esas capacidades, esas técnicas, sino también consolidar modelos exitosos de reivindicación económica al final? En realidad, creo que aquí algo sumamente valioso, y ayer conversaba con un compañero sobre esto, la actitud que logramos explotar, digamos, en ellos. Tanto la señora, la madre jefa de hogar, porque son, bueno, muchas mujeres son víctimas de violencia, la gran mayoría de todo tipo de violencia, son madres que se han dedicado a sus hijos, que han tenido que criarlos solas y darles el soporte económico, tal vez incluso a alguno de sus padres o cuestiones así, entonces son situaciones económicas bastante delicadas. Y ellas empiezan a empoderar muchísimo del programa. Entonces, eso les hace saber que tienen toda la capacidad para poder desarrollar sus emprendimientos. Entonces, pierden ese miedo. Lo que hacemos es como que ellas pierdan ese miedo porque entonces empiezan a conocer, empiezan a tener información de cómo yo desarrollo un emprendimiento, cómo realmente puedo, ya sea mejorar algún negocio que tengan en marcha o el simple hecho de saber qué debo hacer para empezar. No han tenido acercamiento con el Estado, con el gobierno, para poder de algún modo implementar este tipo de proyectos también a nivel nacional. Lo digo con todo respeto porque de lo que he visto desde hace mucho tiempo que se trabaja en el gobierno son políticas nada más de cuatro años. Entonces, nos quedamos sin algo tan estable como lo que ustedes ya vienen haciendo desde la Escuela de Administración y que doña Tatiana verdaderamente es motivo de reconocimiento de ese trabajo tan valioso que ustedes vienen haciendo. Es que hay un sinfín de historias que luego también merecería la pena desde las ciencias sociales contarlas porque son testimonios muy valiosos. Verás que hemos tenido pues algunos contactos, qué sé yo, con lo que es IMAS, en donde nosotros tenemos... ¿El CONAPAN? El CONAPAN, digamos, participamos en algunas actividades en conjunto, se les brinda información, digamos, todo lo que es para divulgar, por ejemplo, cuando vamos a arrancar con nuevas promociones. Ahora estamos prontos a iniciar con las promociones número 11, ¿verdad? Acabamos de cerrar la décima promoción. Ahora empezamos nuevamente con dos promociones, una de jefas de hogar, de Mujeres Construyendo Mejor Futuro. Entonces, lo que buscamos ahí es cercanía para que ellos nos colaboren en divulgación, ¿verdad? En divulgación, en convocatoria, ¿verdad? Para estas personas. Muchas veces también lo que es el acercamiento para algún desarrollo, alguna actividad específica, ¿verdad? Porque entonces, con los adultos mayores, por ejemplo, todas las semanas tenemos, durante todo el programa, tenemos actividades sociales de integración. Entonces, visitamos museos, visitamos teatros, visitamos diferentes lugares, hasta volcanes, parques nacionales, ¿verdad? Y algunas veces, entonces, buscamos, qué sé yo, Ajeco, por ejemplo, para que nos den, nos impartan alguna charla. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de acercamiento los tenemos porque hay gente que está ahí, ¿verdad? A través de los gobiernos. Entonces, no se ha podido, tal vez, desarrollar algo como a nivel más macro, pero esfuerzos, digamos, específicos con gente que se mantiene en esos puestos. Entonces, ahí sí, con FIDEIMAS, digamos, también algunos esfuerzos, con IMAS en algunos sedes. Entonces, sí se han logrado, digamos, algunos esfuerzos de ese tipo. Pues, vean ustedes, estamos con doña Tatiana Valverde, coordinadora de programas sociales de la Escuela de Administración de la Universidad. Un muy buen ejemplo de un trabajo exitoso, bien redondo, desde la parte científica, pero sobre todo desde la parte social, con mujeres, líderes de hogar, y por supuesto, también con mujeres que fueron víctimas, inclusive en un momento determinado de violencia doméstica. Creo que esto es muy importante. Paralelamente a estos proyectos con mujeres, también proyectos, por supuesto, con personas adultas mayores, que desde la demografía es una atención prioritaria y un desafío para este país, y que en este caso, doña Tatiana Valverde lidera, y que viene haciendo con un muy buen tino un trabajo que yo creo que es motivo de reconocimiento. Y acá, en esta semana, en el 15, para nosotros es motivo de mucho respeto. Vamos a invitarles a ustedes a que nos acompañen un rato con la Super Nanny para que desde las redes sociales nos cuenten qué les interesa, qué les gusta de esta semana en el 15, de una producción que siempre hace Televisión con Sentido. Ya casi regresamos con doña Tatiana otra vez. Exacto. Muchísimas gracias, Marlon, y a Tatiana también. Bueno, y en redes sociales están comentarios, sobre todo, saludando a Tatiana, de doña Alexa Chavarria, Gilda Zúñiga y Shirleni Fernández. Son la mejor. Muchos éxitos en estos proyectos. Y es que son poblaciones que son generalmente vulnerables. Las madres y las mujeres amas de casa y también las personas adultas mayores tienen que tener esa inserción en el mercado laboral y justamente iniciativas como esta lo logran y lo concretan. Entonces, si usted tiene alguna duda sobre cómo generar proyectos de emprendedurismo en este sector, justamente con la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, no dude en enviarnos sus comentarios. Volvemos con Marlon y con Tatiana. Qué tuanis nani. Así que doña Tatiana tiene fans. Qué bueno, ¿eh? El hashtag doña Tatiana y sus fans. Tiene el doña, por favor. Siempre me regaña a mí por eso. Qué pena. Es culpa de mi mamá. Es culpa de mi mamá. Pues bueno, doña Tatiana, ¿qué es lo que se viene ahora sobre todo? Porque yo diría, de repente, están examinando la posibilidad de incorporar nuevos grupos o nuevas personas en este tipo de proyectos de trabajo social y sobre todo el respaldo que están recibiendo desde la universidad. Si ahora se ampliaría, sobre todo en temas de presupuesto, que ahora está un poco complejo eso. Bueno, lo bueno es que definitivamente abrimos una décima promoción. Ya llevamos más de 600 emprendedores. De hecho, el viernes pasado, hoy hace ocho días, tuvimos la décima graduación de nuestros programas en donde se graduaron 32 mujeres y 20 adultos mayores. Qué bueno. Entonces, con eso alcanzamos ya los 600 emprendedores graduados del programa. Y además, bueno, nosotros, la Escuela de Administración de Negocios, autofinancia estos proyectos por medio de sus programas de educación continua. Entonces, gracias a todas esas personas que vienen y se capacitan con nosotros, por medio de nuestros programas técnicos, pues tenemos la ventaja de que generamos ingresos y los retribuimos a nuestro pueblo, al país, capacitando a estos dos grupos. ¿Tal vez algún contacto para que…? A N arroba UCR punto AC punto CR. Es un correo un poquito largo, pero bueno, tal vez ahí incluso lo podemos incluir en las redes, ¿verdad?, en vivo. Y llamar a nuestros teléfonos 25 11 47 29 es el número de nuestra oficina. Y cualquier duda, digamos, también nos pueden buscar en la página web de la escuela, Escuela de Administración de Negocios. Ahí tenemos un espacio, ¿verdad? Oye, Tatiana, tuvimos un corte de luz. Entonces, nos dicen que la gente quisiera, obviamente, tener otra vez ese tipo de contactos. Entonces, luego, obviamente, los vamos a poner en el súper abajo en la producción para que la gente lo pueda seguir. Pero, bueno, tal vez el sitio web, que es muy importante, si tiene algún tipo de espacio también en redes sociales, que creo que la gente lo utiliza a veces mucho más que hasta los propios correos electrónicos. Bueno, en Facebook estamos como Programas Sociales, Escuela de Administración de Negocios. Y, pues, si buscan en Google, ¿verdad?, Escuela de Administración de Negocios UCR, ¿verdad?, ahí en la sección de Acción Social nos encuentran. Entonces, ahí vienen nuestros números de teléfono y nuestros correos también. Con solamente que con Google pongamos Escuela de Administración de Negocios, Programas Sociales, van a aparecer ustedes. Posiblemente, sí. Así es. ¿Y algún número de teléfono? El 25 11 47 29. 47 29. Sí. Verdaderamente, doña Tatiana, me parece que es un trabajo muy valioso ese que ustedes vienen realizando. Y quisiera, sobre todo, no solamente como director del canal, agradecerle esa labor que hacen, sino sobre todo, porque tengo mucho rato de trabajar, inclusive yo, con mayores, y debo reconocer que cuesta encontrar que el éxito en estos proyectos sea tan tangible y que con números uno pueda hablar no solamente de haber hecho docencia y enseñarles, sino que la acción social sea remanente, sostenida. Bien programada, de un tema de realización personal que va de la mano de esa resiliencia que traen, pero de la autoestima que ustedes le propagaron y de la posibilidad de autorealizarse, que me parece que es fundamental. Así que, aplausos definitivamente para su labor y muchas gracias por acompañarnos en esta semana en el 15. Es un honor para nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos honra, doña Tatiana, estando en esta semana en el 15 y sobre todo con una producción que creo que merece la pena de algún modo desde esta universidad, que siempre digo que es la mejor de Centroamérica y de las mejores de la América Latina, que se preocupa verdaderamente por las poblaciones que en este momento la pasan duro en nuestro país. Así que, recuerden que el lunes se aplica el IVA y si usted no le dio gripe, el IVA nos va a dar de una manera muy, muy, muy bien trabajada. Así que, vamos con Nani a nuestras redes sociales. ¡Gracias!